En los colores de tu bandera vive esta fiesta, la libertad y el deporte que nos llena de ilusión. La ciudad te espera, donde está el deporte, el río y la arena, el deporte. Aquí en Rosario, están los sueños, está el futuro, la ciudad te espera. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La ciudad espera por la octava jornada de los Juegos Sudamericanos de Playa en Rosario. Vamos a comenzar junto a Juan Ballesteros con mucha actividad en este día a pleno sol por la mañana. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Miguel. Un saludo grande para todos los que nos siguen a través de la Televisión Pública Argentina y de Deporte B. Partido este, querido Miguel, en el que Argentina iba a ganar cómodamente frente a Guyana. Iba a terminar siendo 9-0, dos goles de Emanuel de Sosa, dos de Lautaro Benaducci. Completaron Manuel Bordón, Leandro Marino, Axel Rukin-Schmidt, Luciano Cirico y Miguel Ezeiza. El equipo de Hernán Mandrinis, que tuvo todo para disfrutar a la mañana. Y que hace instantes nada más ganó un partido clave ante Colombia, se metió ya en instancias por pelea de medallas. Y en un ratito lo repasamos. Veíamos los goles de Lautaro Benaducci. Quien fue el goleador de este partido y también lo fue por la tarde ante Colombia. Qué golazo de volea de Benaducci. Imposible para el arquero Guyanez. La ejecución ahora de Emiliano Olmedilla. La clava arriba, imposible para el arquero. Observá Miguel, esto sí ya es una jornada en donde se empieza a vivir este deporte. El fútbol playa con mucho entusiasmo, claro. Es un desprendimiento del fútbol tradicional. Y siempre es un deporte muy seguido. Seguían llegando los goles. El de De Sosa ahora. Sí señor, nueve goles para el equipo argentino que no tuvo problemas. Pero observás como las tribunas están absolutamente llenas. Formidable gol este. Impresionante el de Miguel de Seiza. El festejo posterior con Maxi Ponsetti. Ganó 9-0, bien decías, en el comienzo de la mañana en el balneario La Florida. La imagen, justamente del balneario. Esta es la postal que Rosario va a intentar entregar a nivel continental cuando busque la clasificación. Una vez que ya defina su postulación para quedarse con los Juegos Panamericanos tradicionales del año 20-27. Ese es el objetivo de esta ciudad. Y por eso este evento para mostrar las bondades de lo que es una de las ciudades más importantes de Argentina. Perú-Colombia se enfrentaban por la zona de la Argentina. Partido preponderante, pensando en la definición de semifinales. Iba a ganar el elenco cafetero por 6-5 en un partido muy cerrado. Recordamos algunas cosas que tienen que ver con lo reglamentario. Son tres tiempos de 12 minutos. Cada equipo está compuesto por cinco jugadores, cuatro más el arquero. Y además hay sustituciones ilimitadas a lo largo del partido. Si hay empate, se juega un tiempo de tres minutos más para definir. Y en el caso de que persiste la igualdad, recién ahí definición por penales. Aquí los goles de Colombia y Perú en este parejo duelo. Uno recuerda el partido de ayer, Miguel, en el cual Perú había caído cómodamente. Fue el triunfo del equipo argentino, 7-2. Uno pensaba que Colombia iba a tener mayores facilidades a la hora de enfrentar este juego. Pero crecieron los peruanos. Y tal vez el rendimiento de los colombianos en la mañana no fue el esperado por ellos mismos. Porque hace un ratito acaba de terminar el partido de Argentina-Colombia. Triunfo del equipo argentino 5-3 en un partido que lo tuvo hasta el 3-3 siempre abajo, por lo menos. Este resultado le iba a permitir a Colombia pasar a semifinales. Después, más tarde, como mencionó recién Juan, y lo vamos a estar viendo en el transcurso del resumen de la televisión pública argentina. Colombia definía en el primer lugar del grupo, pero la victoria colombiana 6-5 ante Perú lo puso definitivamente en la definición. Enfrentará mañana a Brasil, el ganador del otro grupo. Por eso era tan importante el partido, para evitar a quien en la previa aparece como el equipo más importante de estos juegos sudamericanos. Argentina va frente a Paraguay en la mañana, pasada las 11 de la mañana, en otro día que se prevé con mucha gente en las tribunas. Aquí un gol de un tiro lejano por parte de los peruanos. Esta disciplina deportiva que tendrá este año el Mundial de Beach Soccer que organiza la FIFA. Todavía la Argentina no ha clasificado. ¿Por qué? Porque todavía tiene el proceso de clasificación por delante. Mientras tanto, victoria de Colombia 6-5 ante Perú que repasamos. Y que tiene en esa postal la eliminación peruana. Escuchamos a uno de los protagonistas. Bueno, buenos días o buenas tardes. No sé qué hora será en estos momentos. Pienso que las indicaciones del entrenador en el hotel y aquí en la charla técnica fue clave. Teníamos que salir a presionar el balón. Marcamos tempranamente en el partido y ahí vino la virtud del partido. ¿Cuáles van a ser los puntos a tener en cuenta ahora que va el partido con Argentina? Bueno, el trabajo hasta el momento lo que nos propusimos de que salimos de Colombia era llegar hasta la semifinal. Creo que el rival directo era Perú. Ya lo dejamos eliminado. Con Argentina pues trataremos de gastarnos en lo que menos podamos. Sabemos que viene un partido difícil en la semi y a transcurrir el partido lo que mejor nos salga. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a usted. Nos preparamos para Ecuador-Paraguay. La palabra de Edgardo Pardo, el colombiano que se había perdido durante el día. No sabía si era la mañana, el comienzo de la tarde. Bueno, fueron partidos que para nosotros todavía es la mañana, cerca del mediodía. Bueno, te decía Miguel, mientras repasamos imágenes de otro de los partidos que se disputaron esta mañana, que algunos equipos como Huracán, Argentino de Rosario, Acasuso, son los que más presentan representación en este plantel argentino. Y ayer nos preguntamos con Germán Berman dónde se podía entrenar. Porque a partir de estas imágenes y de este entusiasmo que generan siempre este tipo de certámenes, muchos chicos empiezan a querer prenderse. Bueno, en el predio de Seiza, en la AFA. Sí, hay un centro de entrenamiento de alto nivel para el beach soccer. En la quemita también estábamos mirando, en el estadio Huracán. Porque claro, decíamos en el predio Huracán, ¿no? Porque decíamos, bueno, acá no hay playa en Buenos Aires. Qué golazo el de Paraguay. Paraguay-Ecuador jugaba en un partido que iba a definir el grupo y las posibilidades de clasificar. Paraguay será el rival de la Argentina mañana en semifinales, por eso hay que seguirlo. Fue victoria para el seleccionado guaraní. Precisamente Paraguay será el país que organiza el próximo mundial de fútbol playa, o beach soccer, como también es conocido. Qué golazo excepcional en el ecuatoriano. Próximo rival de Argentina. Exactamente, en semifinales, mañana 11.30. Para aquellos que estén por Rosario, no se pueden perder ese duelo. Ahí en el balneario La Florida. Ayer decíamos que estuvo presente uno de los jugadores españoles, la selección muy importante a nivel europeo. Es decir que el certamen de fútbol playa es un certamen que ha tenido mucha preponderancia, que empieza a crecer también a nivel local y que esta parte del mundo, en donde es cierto, sí se practica muy de forma para esparcirse en la playa, pero que todavía no aparece este deporte como uno de los deportes trascendentes de la zona. Yo creo que a partir de ahora empieza a tener preponderancia el fútbol playa, y esto ojalá sea bueno también para el despegue aquí en la Argentina, ¿no? que tiene su centro, como decíamos, en la AFA, pero que todavía no aparece como una opción deportiva grande. 6-4 ganó Paraguay. De esta forma, tiene un paso importante para llegar a semifinales. La palabra de los protagonistas a continuación. Sí, el jugador es un equipo muy fuerte, muy, primer, segundo periodo, muy trabado, no supimos hacer otros juegos, pero al final pudimos, pudimos remontar todo y ya sacaron un buen resultado. Primer juego y ya están en semifinales, ¿cómo se está viviendo? Y la verdad que estamos muy felices, esta es mi primer encuentro en la categoría mayor, estaba en la sub-vinde y gracias al profe que me dio la confianza, y yo sé que le estoy bien de mostrarnos todo. Muchas gracias. Chao. El joven Carlos Ovelar, hablando de la victoria paraguaya, que ya está en semifinales. Chile-Brasil, otro de los partidos, este último, muy importante para Brasil, pensando en llegar a semifinales. Al momento Argentina tiene 13 medallas de oro, acaba de conseguir hace muy poquito, sobre el cierre de la jornada de la tarde, dos en Remo Costal, en un ratito los vamos a estar repasando. Con esas dos llegó a 15. Claro, claro. 13 hasta ese momento, por eso les decía que acaba de conseguir esas dos. 15, 14 de plata, 6 de bronce, 33 totales. Fíjate, Miguel, que Argentina llegaba a este juego sudamericano, el cuarto en la historia, con 22 medallas de oro, y ya solamente en esta actuación en Rosario. Claro, es muy importante la oportunidad que se le presenta a ser local, con casi 120 deportistas distribuidos a lo largo de las 14 disciplinas, de las disciplinas que reinan, las 13 que reinan aquí en este juego sudamericano. Digo, se han conseguido muy interesantes 15 medallas, sobre ahora, Miguel, la Argentina tiene 35 medallas totales. a lo largo de todos los juegos, ¿no? Exactamente. Mientras vemos cómo fue edificando la victoria contundente, el elenco brasileño, una de las grandes potencias a nivel mundial. No descubro nada con lo que digo. Un equipo con mucha técnica. Tenemos un buen gol de volea por parte de los chilenos. Esto pasaba hoy en horario cercano al mediodía. Ya pasada, pasado el mediodía, en las primeras horas de la tarde, para la victoria contundente por parte de los brasileños. Este partido se jugó a las 15 horas. Les recordamos que apenas quedan dos días de competencia, ¿no? Mañana, en la jornada del viernes, que estaremos repasando como todos los días a las 6 y media de la tarde en la televisión pública argentina. Y también a través de la pantalla de Deporte B. Y cerraremos toda la actividad el sábado con todas las medallas que aún quedan pendientes. Y aquí me parece que va a estar uno de los centros de atracción máximos en estos últimos dos días de competencia. Recordamos, mañana, Argentina 11 y media tendrá como rival a Paraguay esperando la clasificación. Donde se espera que el rival sea este equipo, el conjunto brasileño, que tiene semifinal frente a Colombia. El triunfo brasileño, 10 a 4 sobre Chile. Habla Alves, una de las figuras de la selección brasileña. El juego hoy fue muy difícil. Sabíamos que iba a tener un poco de dificultad, pero el equipo de Brasil fue muy preparado. En busca del título. Entonces, conseguimos desempeñar bien el nuestro fútbol y salir con la victoria. ¿Prefieres a Argentina o a Colombia? Son dos equipos también muy fuertes. Argentina va a estar jugando en casa, entonces va a tener un impulso de la torcida. Pero estamos bien preparados también para encarar cualquier una de las dos selecciones. Gracias. Bueno, le hacían la pregunta antes, por supuesto, del partido entre Argentina y Colombia. Este que vamos a ver a continuación. Por eso la respuesta del jugador brasileño. Finalmente le tocó Colombia porque Argentina le ganó. Las cosas iban a empezar bien difíciles para el equipo argentino. Fijate la trampa de la arena, cómo pica y se va. Ese número 9 es la figura del equipo argentino que llegaba al empate. El número 9, les decía, es Lautaro Benaducci. Sí, seguimos con los goles aquí de Zurda. Trataba de marcar sin poder hacerlo. El número 10, Lucas Ponseti. Llegaba un gol más de los colombianos. Brasil es el número 1 del ranking del mundo. La Argentina marcha en el lugar 22 en el ranking mundial de Beach Soccer de la FIFA. Mientras tanto aquí Colombia está un poco por detrás de esa línea en el puesto 41 del ranking del mundo. Sí, pero le costó muchísimo a Argentina. Fijate, esta quedó en el palo. De Romano. Y ahora llegaba el empate del equipo argentino. Fijate, la baja Benaducci. Y mirá. La salida y gol de Colombia para ponerse 3 a 2. Sí, cuando la Argentina había luchado tanto por empatarlo. Mientras tanto después marcaba Emiliano Olmedilla de penal. El 3 iguales. Así terminaban los primeros dos tiempos. Y nuevamente Benaducci. Lautaro Benaducci, el goleador de la Argentina en el torneo. Ponían las cosas 4-3. Fíjense, el apoyo popular. Y Manu Bordón puso el 5-3 para los dirigidos por Magrini. Costó muchísimo, pero Argentina lo sacó adelante. ¿Compartimos la palabra de Manu Bordón? Vamos. Bueno, ganaron un partido importantísimo. Sí, la verdad que sí, durísimo Colombia. Allá lo habíamos enfrentado, sabíamos que más es duro. Pero lo pudimos sacar adelante. ¿Cuándo se dieron cuenta que el partido estaba para Argentina? Mientras iban pasando los minutos, creo que el cansancio jugó para las dos. Supimos manejarlo mejor y creo que esa fue la clave. ¿La gente apoya? ¿Eso sirve? Sí, sin duda. Sin duda que suma toda esta gente que está acá. Y ahora viene Paraguay. ¿Qué le espera Argentina contra Paraguay? No, durísimo. Un rival que nos conoce, lo conocemos. Así que va a ser un partido muy cerrado. Espero que no venga a alentar igual que hoy.